En este salón de la escuela, Antonia Santos vive un hombre hace 40 años aproximadamente. La presencia del viviente tiene preocupados a los padres de los menores que en el plantel reciben clases. La preocupación latente que tenemos es que ese lote tiene una cantidad de mugre, de animales muertos, de pollos, de ratones, de sapos y eso está afectando la salud de nuestros hijos. Hay una contaminación bastante amplia y ardua aquí en este momento en el colegio. Aseguran que toda clase de olores nauseabundos salen del lote donde el viviente guarda los desechos que entra de la calle. La contaminación es directamente del señor, ¿por qué? Porque el señor es el que trae eso todos los días y lo ingresa en el lote. Él es el que trae eso diariamente, como ustedes pueden ver, ahorita hagan la toma, revisen y la cantidad de basura que tiene ahí y el olor. O sea, es que no se aguanta uno el olor, ya que están limpiando los olores son totalmente, mejor dicho, insoportables. El secretario de Educación, Óscar Jaramillo, frente a este caso aseguró que prima el bienestar de los menores. El señor dice que nosotros lo estamos desalojando, no en un momento lo estamos desalojando, simplemente estamos haciendo limpieza porque como ustedes ven, estamos dentro de una institución educativa y aquí predomina y debe ser el interés de nosotros tener un ambiente sano para los niños. Los padres de familia aseguran que en algunas ocasiones incluso el hombre se ha mostrado agresivo con la comunidad educativa.